Juan Orlando Hernández se declara inocente frente a un tribunal de la ciudad de Nueva York. El expresidente de Honduras fue extraditado a Estados Unidos el pasado 21 de abril por los delitos de tráfico de cocaína y posesión de armas pesadas. Este martes fue su primera comparecencia desde su llegada al país. El abogado de Hernández, Raymond Colon, aprovechó la ocasión para denunciar que a su cliente lo estaban tratando como un prisionero de guerra. Los fiscales no han dudado en describir a Honduras como un narcoestado y acusan al exmandatario de ser socio de un laboratorio de cocaína en Honduras, que era dirigido por su hermano Tony, condenado a cadena perpetua por narcotráfico en marzo de 2021 en Estados Unidos. El abogado insiste que Hernández no tiene relación con los actos delictivos de su hermano. El juicio contra Juan Orlando Hernández ha sacudido a Honduras y a la diáspora hondureña en Estados Unidos. Solo algunos se atreven a mostrar su apoyo al expresidente en público, mientras que la mayoría condena su imagen.